Hola niños, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver la introducción a los temas del segundo periodo. Te doy la bienvenida. Durante este periodo vamos a trabajar los temas, los sistemas del cuerpo humano. Dentro de ellos vamos a ver todo lo que es nuestro cuerpo, desde la parte exterior hasta nuestra parte interior. Por eso, presta mucha atención. Yo sé que durante estas actividades que estamos haciendo vas a jugar, vas a bailar, vas a hacer algunas actividades en tu casa, de hablar, de mirarte en el espejo. Entonces, para que no te preocupes, estés tranquilo durante la clase. Los tipos de sistemas y sus funciones. ¿Qué vamos a ver dentro de algunos? De todos los que vamos a estar trabajando durante el periodo, vamos a ver el sistema nervioso, el digestivo, el respiratorio, el muscular y el óseo. Hola, ¿cómo están estudiantes? Les deseo un feliz día. En esta sección vamos a ver la guía de estudios de ciencias naturales y educación ambiental denominada Partes del Cuerpo. Como pueden ver, algunas secciones me las deben de mandar a este correo institucional que se encuentra en esta zona. La guía está dividida en diferentes actividades. La actividad 1 no tiene ninguna nota. Tú debes de leer cada uno de sus ítems donde te está indicando una instrucción. Para esta primera actividad, te pido que recortes el logro y los indicadores de esta forma y lo puedas pegar en tu cuaderno. Te recomiendo que cuando imprimas esta guía, tú lo puedas hacer en una hoja individual, ya que vamos a hacer diferentes secciones de cortar y pegar. En la actividad 2, estamos viendo las partes que conforman el cuerpo humano. Por favor, realiza la lectura, subraya las palabras en negrita, luego observa los rostros del niño y de la niña y compara lo que tienes tú con la imagen. Si no tienes una impresora, puedes realizar los dibujos en tu cuaderno y escribir las palabras importantes también. Para complementar la actividad, puedes darle clic al siguiente enlace. Allí vas a poder ver un video donde tú puedes realizar o puedes ver de una forma más divertida las partes del cuerpo humano. En esta actividad número 3, observas que hay una lectura. Debes de realizarla, subrayar las palabras en negrita, luego darle clic en el enlace para que puedas ver qué es el video sobre el cerebro. Recuerda que puedes hacerle una pregunta a tus padres, qué función tiene cada parte de nuestro cuerpo. Por eso te recomiendo que hables con ellos en un momento que tengas libre después de que tú hayas estudiado y podamos haber visto nuestra clase de forma sincrónica.